¡Ay! ¡Pejotas! 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 ¡Hola, Red! ¿Cómo estás? Oh, estoy horrible, señor Red. Me parece que estamos ante un problema recurrente. ¡La ira! ¿Soy un pájaro cabreado? Sí, pero ¿qué más da que no seamos iguales? Sé feliz, sonríe. ¡Ah! No mires, Bobby. La ira puede ser contagiosa. ¡Ha empezado él! ¡Eh! ¡Viene un barco! ¡Saludos! ¡Yo soy un cerdo! ¿Qué es un cerdo? ¡Que vean cómo somos! Hola, monada. ¿Esto es lo que creo que es? Perdona, eso es frágil. Y no es tuyo. ¡Me estás incomodando a nuestro invitado! Y tú no le has preguntado a qué ha venido. Un poco guarro, ¿no? ¡Es que nadie ve lo que está pasando! ¡El mundo entero está en peligro! ¡Es nuestro deber detenerlos! ¡Fuego! ¡Ay, mis mollejas! ¡Ay, madre! Si alguien sabe lo que esos cerdos traman, es el águila poderosa. ¡Es el lago de la sabiduría! ¡Salid de ahí! ¡No le escupas en la boca! ¡No, eso no es peor! ¡No te lo trajes! ¡Yo...! ¡Ahí va! ¡Descente! ¡Qué mal! ¡No, no, no! ¡No!